Hablamos de más noticias, el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo respondió al anuncio de paro armado de la guerrilla del ELN. El funcionario aseguró que no permitirá chantajes de terroristas ni ataques a la población civil y pidió contundencia a la fuerza pública. Y mucha atención porque el director del INVIMA ha advertido sobre el riesgo de un supuesto parche que cura el guayabo. El INVIMA insistió que el producto no tiene el registro sanitario de la entidad. Y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó el asesinato del líder comunal Efraín Ospina en Tibú Norte de Santander. Naciones Unidas instó a las autoridades a esclarecer este crimen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mira con las historias y los personajes que componen nuestra realidad. La sociedad, aquellos que desde su oficio, su quehacer, su profesión, pues no solamente brillan y son talentosos, sino que también cambian un poco este mundo, esta sociedad y la hacen un lugar mejor. Está con nosotros una mujer maravillosa, actriz, directora y también una mujer que por muchos años pues ha explorado también ese talento de la actuación. Y muchos años son más de 30 años en la escena artística. Ana María, vamos a hablar un poco precisamente de esa carrera artística de ese tiempo y en qué momento inicia usted en ese momento, ese grupo de actuación, de lo que veía en ese momento quizás en escena. ¿Familia algún actor o alguno que tenía o cómo fue ese acompañamiento para usted? Ese núcleo familiar en ese momento, cómo se componía ese núcleo familiar donde la María creció y donde de una u otra forma empezó a aflorar ese gusto por la actuación. Hace tiempo también de empezar por usted misma a buscar eso, es decir, a través de los cuentos tomaba usted quizás ropa de su mamá, se disfrazaba, qué libros leía, qué era lo que le gustaba representar. Ese tiempo llega el tiempo de la adolescencia y me imagino que en ese momento ya empieza a tomar un poco más de forma ese susto, sino también en algo que usted quiere empezar a formar. ¿Cómo se da esa etapa? Como el noveno. Atrás al estudio en ese momento. Milena en ese momento ha guardado la esperanza que usted abandonara el sueño de ser actriz y ¿qué le decían? Que era la otra opción para Ana María. Que por Dios. ¿Cuál era el miedo de ella? Un alto en el camino de eso y mira atrás, ¿se arrepiente? Estamos de este momento del colectivo teatral Mata Candelas de Medellín, durante el que estuvo varios años. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo cambió en el momento en que usted llegó? Usted dice, llegó allá muy chiquita, era la más niña de todos, la más jovencita. ¿Cómo cambia usted del momento que entra al momento que sale y cómo fue esa experiencia? Gracias. ¡Gracias!